Los cielos claros Las obras del eterno Galaxias cantan de su inmensidad Y una voz con son de gloria Resuena en toda creación Al ver brotar la semilla de una flor El esplendor de una vida al nacer Y una voz con son de gloria Resuena en nuestro corazón Delante de Él nos rendimos Es todo por Él, todo por Él A Él la gloria es para siempre Es todo por Él, todo por Él En oración su palabra seguiremos Un solo cuerpo rendido a la misión Y nuestra voz con son de gloria Que plantará la oscuridad Delante de Él nos rendimos Es todo por Él, todo por Él A Él la gloria es para siempre Es todo por Él, todo por Él A Él se honra, gloria y glor Que el reino del Señor Que el reino del Señor Es nuestro corazón por siempre A Él se honra, gloria y glor Que el reino del Señor Que el reino del Señor Que el reino del Señor Que nuestro corazón por siempre Delante de Él nos bendimos Es todo por Él, todo por Él A Él la gloria es para siempre Es todo por Él, todo por Él A Él la gloria es para siempre Es todo por Él, todo por Él A Él se honra gloria y luz Que el reino del Señor Sin nuestro corazón por siempre A Él la gloria es para siempre Es todo por Él, todo por Él A Él, a Él la gloria